Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. En este video te enseñaré a cómo convertir de grados, minutos y segundos a decimal o notación decimal. Se debe de tener en cuenta de que el grado se representa con la simbología de grado, el minuto se representa con la simbología de apóstrofo y el segundo se representa con la simbología de comillas altas o comillas inglesas. Además, datos que debemos de tener en cuenta son los siguientes. Un grado es equivalente a 60 minutos y un minuto es equivalente a 60 segundos y en función a eso vamos a convertir 68 grados, 8 minutos y 49 segundos. Lo primero que se debe de hacer es convertir de segundos a minutos, es decir, que tomamos lo que tenemos en segundos, que son 49 segundos y lo convertimos a minutos, para lo cual yo voy a acudir a este dato que me dice que un minuto es equivalente a 60 segundos. Por lo tanto, yo tengo 49 segundos para convertirlo a minuto, multiplico por un minuto y divido entre 60 segundos, ya que un minuto es equivalente a 60 segundos. Y como aquí estamos dividiendo, yo puedo eliminar la simbología comillas altas con comillas altas y nos queda como simbología el apóstrofo que representa el minuto. Por lo tanto, yo tengo 49 multiplicado por un minuto dividido entre 60, que es lo mismo decir 49 dividido entre 60, dando como resultado 0.8167 minutos, es decir, que 49 segundos es equivalente a 0.8167 minutos. Una vez convertido de segundos a minutos, el paso que sigue es sumar los minutos con los minutos, es decir, que yo tengo aquí 8 minutos y lo voy a sumar con los segundos convertidos a minutos, que son 0.8167 minutos, por lo tanto yo tengo 8 minutos más 0.8167 minutos, dando como resultado 8.8167 minutos, es decir, que la sumatoria de los minutos nos dio 8.8167 minutos. El tercer paso que sigue es convertir los minutos a grados, en este caso será la sumatoria completa de los minutos, por lo tanto yo tengo 8.8167 minutos. Para convertirlo a grado, acudo a este dato que me dice que un grado es equivalente a 60 minutos, por lo tanto yo tengo 8.8167 minutos multiplicado por un grado dividido entre 60 minutos, ya que un grado es equivalente a 60 minutos, y aquí yo voy a tachar la simbología apóstrofo con apóstrofo y nos queda la simbología del grado, por lo tanto yo aquí voy a multiplicar 8.8167 por un grado dividido entre 60, que es lo mismo decir 8.8167 dividido entre 60, dando como resultado 0.146945 grados, es decir que 8.8167 minutos es equivalente a 0.146945 grados, una vez convertido los minutos a grados, el paso que sigue es sumar grados con grados, es decir que yo voy a tomar 68 grados que tengo aquí y le voy a sumar la conversión de minutos a grados, que en este caso es 0.146945 grados, por lo tanto tenemos 68 grados más 0.146945 grados, dando como resultado 68.146945 grados, y este de acá es el resultado final, es decir que 68 grados 8 minutos y 49 segundos es equivalente a 68.146945 grados, este de acá es el resultado final, y bien de esa manera es que se convierte de grados, minutos y segundos a decimal, recuerda tener en cuenta de que un grado es igual a 60 minutos y un minuto es igual a 60 segundos, entonces a modo de resumen podemos decir que los pasos para convertir de grados, minutos y segundos a decimal son lo siguiente, el primero es convertir de segundos a minutos, es decir que tú tomas lo que tienes en segundo y lo conviertes a minuto utilizando este dato que me dice que un minuto es igual a 60 segundos, luego sumas los minutos con los minutos, es decir tomamos lo que tenemos en minuto y lo sumamos con la conversión de segundos a minutos, el tercer paso es convertir de minutos a grados, pero la sumatoria que tenemos aquí, acudiendo al dato que me dice que un grado es igual a 60 minutos, el cuarto paso dice sumamos grados con grados, es decir tomamos los minutos convertido a grado y lo sumamos con los grados en cuestión, y bien de esa manera es que se convierte de grados, minutos y segundos a decimal, hasta aquí es nuestro vídeo, si te gustó el vídeo dale a me gusta, si tienes alguna duda coméntala y yo te responderé, recuerda que subimos vídeo de análisis estructural, física, matemática y otros, bendiciones y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.